Hola gente, bienvenidos al canal de MicoBalette y estamos en la cuarta parte de The Guest No sé si en la anterior lo dije tercera parte, bueno, soy retrasado, lo sabéis, esta es la cuarta oficial Bien, creo que he averiguado, ¿vale? He tenido que volver a cargar otra vez Básicamente, la clave es esta mierda, ¿vale? Y esto de aquí O sea, hay que plasmar esto aquí, aquí, vale, pero lo que pasa es que, a ver si me sale ahora mismo Eh, no, primero tenemos que coger el anillo más exterior, que sería este, vale Y, eh, mierda, hacer así, ¿no? Vamos a salir, ¿vale? Lo veis ahí Vale, pues este no va así, ¿vale? El primer anillo Vale, os explico, este anillo tiene que ir así pues, ¿vale? Ahí Vamos a ver si cuadra, ¿vale? Sí, perfecto Ese primer anillo va así Ahora hay que encontrar la clave del segundo anillo El segundo anillo Esperad que me raya ahora Tiene gracia porque lo acabo de hacer y no me acuerdo Vale, el siguiente anillo es algo así Vale Pero tengo que ver que cuadre bien Vamos a ver A ver si me estoy rayando yo Y mirad que lo acabo de hacer, ¿eh? Vamos a ver si con la bola ahora Con la bola ahora Conseguimos Eh Eh, no Joder Me ha llevado un rato grande, ¿eh? He estado pensando aquí, guay Vale, este no puede ser Vamos a ver Vamos a la Q A ver, exactamente necesitamos Ahí un triángulo ¿Lo veis? Bueno Ahí en el puntito lo veis el triángulo este Aquí necesitamos un triángulo Un rectángulo y un cuadrado Vale, vamos a guiarnos por este aquí abajo Un triángulo, un rectángulo y un cuadrado Perfecto Triángulo, cuadrado y rectángulo Vale, vamos a buscar ¿Cuál sería el adecuado? Triángulo, cuadrado y rectángulo Vale, estos parece que no son Por lo tanto, siguiente Aquí no hay ningún triángulo cuadrado y rectángulo Tampoco Siguiente Este tampoco Este Tampoco Este tampoco Vale, estoy dando vueltas todo el rato sobre el mismo, ¿no? Me parece Este tiene un triángulo y un cuadrado Vale, vamos a probar este Cuadrarlo bien Vale, nope Vale, espera un segundo Vengo ahora, ¿vale? Porque lo tengo apuntado Y soy retrasado Y no sé cómo con narices lo he hecho antes Y me ha salido bien, ¿vale? Ahora vengo en un segundo Vale, en teoría Debo tenerlo ya Porque me lo he apuntado otra vez Vamos a ver El récord A ver, espérate Voy a mirar la hoja Porque Mi memoria es nula Completamente Un segundito ¿Vale? Estoy en ello Tik, 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 tim Vale Aquí la tengo Ehh Ah, vale Perfecto Necesito encontrar Este no es Joder, ¿en serio? Y de hecho hacen nada ¿Cómo puede ser que sea tan cazurro? Vale, es esta creo Nope Nope Creo que es esta Sí, esta es, efectivamente, vale Ahí está, vale Joder, soy tonto, tonto de cojones Lo tenía apuntado Pero como digo Bueno, me lo voy a quedar de memoria Porque mi memoria es bastante buena Y nada Vamos a hacerlo Pero nada, he tenido que mirar y recurrir A mi pequeña libretita De los secretos, bueno Dicho esto Buah Tenemos una combinación Vale, supongo que están Detrás del abecedario, ¿no? Sería mejor ir al revés, ¿no? Sí, efectivamente Vale Bien Yo creo que tiene algo que ver con esto ¿Por qué está la gama muy alta? ¿O me lo parece a mí? Cinegráfica Calea ultra Brillo Amigo Me cago en la leche, tío Y yo dejándome la vista En serio, soy tonto Vale A ver, partiendo que Ah, vale, va Esto yo lo entiendo Creo que lo entiendo Partiendo de esta, ¿vale? Que sería La H Ahí la veis, ¿vale? Si rotamos Ah, vale Si rotamos al símbolo Al primer símbolo Que sería Una especie de Lanza De punta de lanza Hacia abajo O sea, que sería Esta Vale Tenemos la letra D Vale, pues yo creo que tenemos que hacer Esto Con Todas, ¿no? Vale Voy a ir apuntándolas ¿De acuerdo? La primera es una D Lanza de punta hacia arriba Lanza de punta ¿Dónde está? Aquí Una Y Vale La apunto Un segundo Vale Vale, un triángulo hacia la izquierda Triángulo hacia la izquierda ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, ya lo veo Una S Dis Vale D I S Vale El símbolo de Menor o mayor que Pero hacia la izquierda Sería Este Una T Dist Vale Una punta de lanza Sin puntito Hacia la derecha Sería esta Distó 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 Quedan tres letras Una Un triángulo abierto por abajo Distó Distopia ¿Puede ser la palabra? Distopía A ver Un triángulo abierto hacia la izquierda Con punto Sí Distopía Supongo que será una ala La última Una punta de lanza Con punto Hacia la izquierda Vamos a ver Vamos al meollo Aquí Distopía Vale La palabra es distopía Tenemos que seguramente meterla aquí Y a ver que narices nos da esto Distopía Distopía Hostia O distopía No Distopía tendría acento en la I Lo que pasa es que en inglés no hay acentos Creo A ver Si apretó No Si apretó la letra No sale directamente Dist Distopía Distopía Ahí ¿Dónde está? Vale Distopía Vale ¿Y ahora qué? Le doy a la palanquita A ver Aceptar ¿Eh? Ah Oh yeah Vale Ya está abierta Vale Me hacen de esta luz ¿Por qué no me hacían? Oh El símbolo del ojo de Osiris ¿No? Y una carta Vamos a leerla Irene Siduk se encontró muerta en Belgrado Irene Siduk psicóloga Esta es la chica que tenía que dar la conferencia y no la dio Psicóloga francesa de 38 años y autora de la nueva publicación Manking Analysis Fue hallada muerta anoche en la fortaleza de Belgrado Tras ausentarse misteriosamente a su cita de la ESAP O en la ESAP Irene desapareció durante cuatro semanas sin que nadie conociese su paradero Finalmente el cuerpo de policía de la ciudad de Serbia encontró el cadáver entre los matorrales de la fortaleza de la capital La causa de la muerte y si se trata o no de un homicidio todavía se están investigando ¿De acuerdo? Vale Aquí tenemos Oh La manivela La manivela que me servía para Ah, para esto Creo, ¿no? A ver Vale Vamos a ver Es maquinaria y la naturaleza es ignorancia Vale, ¿y qué sentido tiene? Porque estoy escuchando una melodía pero no parece que pase nada, ¿no? O sí Me transporta un mundo mágico esto o algo Poder es maquinaria y la naturaleza es ignorancia Claro, claro, apagar luces Apagar luces ¿Ese símbolo es que me están observando o algo? Vamos a apagar luces por si acaso Apagar todo A ver si encendiendo la tele vemos algo He visto una silueta ahí en la tele en un momento ¿Me está señalando algo? ¿Qué está reflejando? ¿El conducto? ¿El conducto? Me está reflejando el conducto, si os fijáis, ¿no? Cuando lo enfoco Bueno, ahora no Vale, ¿y qué... ¿Qué quiere decir todo esto? A ver, paro la música Vale Ahora sí que estoy pillado A ver Paderno Vale, esto es lo de las herramientas Joder, con Face tengo que desactivarlo, ¿eh? Porque vaya, vaya tela marinera Qué pesado Si pongo esto Apago esto Y pongo esto a la B El conducto es de ventilación No consigo entender Está lloviendo fuera El conducto de ventilación Vamos a llamar al 01138 Que era el número este raro A ver si me dan A ver si me da alguna pista No Vale Vamos a ver el listing telefónico ¿Por qué no? 48151 Vamos a llamar 48151 Por esto os parece ser que Son los que me Entre comillas Me están ayudando, ¿no? O me dan pistas Vamos a ver Ocupado He marcado bien Creo que sí, ¿no? 48151 Sí Vale ¿Qué más? Me queda este puzzle La radio se enciende cada vez que entro Me queda este puzzle Y este puzzle no lo entiendo Vale Porque tendré que encontrar algo Que me diga Que sea sinónimo De la De la De la solución, ¿no? Vale Nada Vamos a abrir Vamos por aquí Un poquete Un cuadro guay Vamos por aquí Oh Vale, un paquete de tabaco No lo vimos en su momento Esto no puedo cogerlo Las luces Vale De momento Nada Pues nada Voy a seguir investigando, chicos Y cuando tenga O crea que tenga la clave Voy a guardar Guardar partida Vale Voy a guardar aquí Y así Hago un checkpoint Y volveré aquí Cuando tenga la solución Vale Pues ahora nos vemos En apenas Un segundo Bueno Ya estoy por aquí otra vez Y ya he encontrado La solución O lo que creo que es La solución Vamos a A A usar un poco El coco Que al fin y al cabo Malditas puertas Que se cierran solas Bueno La caja de música Tiene mucho que ver Porque He estado pensando Y digo Vale Hemos descubierto Este puzzle Este puzzle Y solo me quedaría El del baño Pero en el baño No hay forma De momento De saber Que O cual es la solución Yo creo que Ese es El puzzle final Entonces He venido aquí Y me he puesto A escuchar la melodía Claro Cuando me he puesto A escuchar la melodía Desde aquí He visto que eso Estaba en verde ¿Lo veis? Vale Os quedáis con la melodía ¿No? Esto no lo he apuntado Vale Lo aviso Simplemente Lo he Lo he Lo he Lo he averiguado Por mi cuenta Y Y tengo que memorizar Ahora Que seguramente Haga un parón Porque Bueno Ahora veréis Por qué ¿Veis? Así que Hay que memorizarlo ¿Vale? El primero Bueno O lo podemos hacer Vamos a hacerlo Todos juntos Va Vale Vale Esos dos Podemos Interpretarlos Sería Este primero Seguro Este Vale Estoy dando Entre este Y este Entre estos dos ¿Vale? Vas a escucharlo otra vez Vale A ver Vale Yo creo que sí Que son esos dos Es como un timbre de puerta ¿No? Ahora Sería A ver Vamos a limpiar No Este no Vale Es Yo creo que es Soy el puto amo En serio Y se me cierra Se me cierra la puerta Y que sí Con un par Bueno Lucha 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 Que cojones Espera 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 Esto me está sobrepasando Bastante ¿Qué puta mierda es esta? Falta una letra, ¿no? ¿Qué cojones? A ver, espérate A ver Parece como un golete A ver ¿Cómo he levantado esto? A ver si puedo levantarlo Porque a lo mejor está la clave ahí, ¿sabéis? Hay que... Hay una revista ahí, vale ¿Y no puedo pasar por otro lado? Hay que retrasar soy, de verdad Bueno, vamos a leer Buenos días compañeros y compañeras No suelo prodigarme en palabras Así que trataré de expresar mi gratitud de la forma más concisa posible Es un orgullo poder participar en este congreso Y quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible que me encuentre hoy aquí Esto es de Eugenie ¿Soy yo, no? Sí Significa mucho para mí haber sido elegido para presidirse el congreso Es un auténtico honor He sufrido mucho para llegar hasta aquí y para ser lo que soy Y no es la ciencia quien realmente me ha traído hasta aquí Son las vivencias en mi pasado lo que me ha conformado como doctor y como persona Muy bien, muy buen discurso Sí señor Las experiencias de la vida lo son todo y finalmente somos nosotros La experiencia me ha demostrado que la ciencia y la sociedad comparten un vínculo muy fuerte Un vínculo irrompible Nosotros como humanistas tenemos el deber de aplicar la ciencia y la tecnología Para la mejora de la condición humana Además han de ser un instrumento para alcanzar fines sociales, no para confundirnos En definitiva la ciencia ha de servir a la práctica social y al desarrollo cultural y viceversa Me gusta Unas gafas, unas gafetas, como las voy a guardar Una revista ¿Ves que subraya las letras? La C-T-O-R C-T-O-R La voy a pillar en el papel de esto Luego seguramente tenga que ¿What? ¿Ralentizar? Aquí me están dejando con el culo roto ¿Aquí hay algo? No, no hay nada ¿Es que no puedo encender las luces? ¿Es que no puedo encender las luces? Bueno chicos, yo creo que ya Pongo un candil Debería encender este candil Mechero No puedo usarlo Muy bien, me parece muy bien que no puedas usar un mechero Pero ¿y el alcohol? No puedo usarlo Pues nada Unas gafas Caja de cigarrillas A ver Esto no, dudo no Bueno, pues sí Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí Porque ya llevamos No sé si más de veintitantos minutos He hecho tres parones Así que nada Espero que os haya gustado este juego Seguramente la siguiente parte sea la última Y nada chicos Un saludo Un besazo enorme Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!